Ok, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente estamos aquí preparados para la clase, enlazados con Campus León Guanajuato. Hermosísimo León Guanajuato. Esperamos que entre más gente, que ingrese más gente para poder conectarnos. ¿Cómo están? ¿Sí han aprendido algo, chicos? Me interesa mucho antes de que empiece la clase, que me den sus puntos de vista, porque yo me voy a retroalimentar. ¿Me explico? Que me dicen, oye, no le entendí a la vuelta, no me fijé en la dirección. Es importante tener una coordinación. ¿Qué le está fallando? ¿Me explico? También voy a tener este auxiliar. Este auxiliar, ¿sí? Para los chicos que están solos, o las chicas que están solas, este material o este auxiliar, me lo hicieron traer de Alemania precisamente para poder trabajar con ustedes. Es un material muy, 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 muy fino y muy accesible. ¿Sí o no? ¿Para qué me va a servir esto? Para que yo pueda rotar y pueda tener la sensación de que estoy tomando a la pareja. ¿Sí me explico? Tienen chance, dos minutos, de poder agarrar un suéter o una corbata, amarrarla a la manecilla de la puerta, para que puedan hacerlo si no tienen pareja. ¿Sí? ¿Sí se puede? Y si tienen pareja, pues mejor. ¿Sí o no? ¿Sí se puede? Simplemente amarrarla de un extremo. Y aquí está. ¿Para qué me va a servir esto? Para que yo pueda hacer esto. Observa. Hago esto y ya gire. ¿Sí o no? Excelente. Voy a hacer esto. Y también voy a hacerlo por atrás. ¿Te acuerdas de atrás? El elemento por atrás. Excelente. Acuérdense de una cosa importante. No suelto totalmente la mano de la pareja. Mire, lo voy a hacer en etapas. Uno. La tengo agarrada. Uno. Dos. Tres. Y ya estoy frente a ella. ¿Sí o no? Va una vez más. La tengo agarrada. Uno. Doy vuelta. Dos. Tres. Y ya estoy de frente a la pareja. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que pueda ser rápido. Uno. Dos. Y tres. Uno. Dos. Y tres. ¿Sí o no? ¿Sí? Hasta con las dos manos, mira. Las dos manos. Aquí la tomo. Y mira. Giro con las dos manos. Exactamente. Sí, pero no la quites de ahí. Amárrala fuerte. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vamos a ir haciendo ese giro que hicimos, la secuencia que hicimos esta semana. Y voy a agregar una más para que tenga el mayor número de secuencias. ¿Vale? Vamos a empezar con un calentamiento sencillísimo, sencillísimo. ¿Para qué? Para que vayamos preparando al organismo para un trabajo más fuerte. ¿Sale? Bien. Bien. Buenos días. Buenos días a todos. Diviértanse, por favor. Bien. ¿Listo? Inhala. Exhala. Gracias. Inhala. No tiene mucha... Eso, gracias. Sigue. Mi pierna derecha. Marcha. Pierna derecha. Listo. Y cierro. Listo. Perfecto. Las manos. Mira las manos. Empujo. Sube. Queda abiertos. Excelente. Mira mi cabeza. Hombros. Los dos hombros. Venga. Venga. Cierra. Cierra pierna derecha. Venga. Ánimo. Ánimo. Sigue. Voy a descansar si me gusta, ¿sí? No hay problema. Sigue. Brazo. Sube brazo. Y... Sigue. Cierra Sigue Sigue Última vez Pierna atrás, tira Y jala brazos Jala brazos Jala Sigue Excelente, sube Voy a cambiar Eleva rodillas Sigue Y brazo Cuatro Tres Dos Punta frente, abajo Excelente Brazo, brazo, brazo Perfecto Muy bien Vamos a estirar Vamos a estirar Vamos a estirar Luego hacemos algo más agrobico Uno antes Esa Dos Tres Cuatro Inhala Inhala Seis Siete Inhala Última vez Mi mano derecha Arriba Jalo despacio Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Cambio Regreso Brazo derecho Flexiono Empujo Cambio Sub Regreso Estiro Estiro Lo más que pueda Inhala Exhala Cambio Estiro la espalda Tira la espalda Y la espalda 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 La espalda Pectoral Arriba Abrazo Arriba Abrazo Regreso De lado Eres Subira Abre Lo más que puedas Toma la punta Bien Cambio Ahí me quedo Toma la punta El pie Regreso Bajo Subo Bajo Subo Bajo Subo Y me quedo abajo Por favor Abro Abro Bajo 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 Baja la punta Baja el punto Bajalo Al nivel De tu rodilla Y estira Rodillas Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Vuelvo a flexionar Rodillas Abro un poquito Más Las rodillas Abro un poquito Más Ahí me quedo Inhala Exhala Por favor Y estiramos Nuevamente Rodillas Inhalando Exhalando Inhalando Exhalando Inhalando Y exhalando Si Cinco Cuatro Tres Dos Vuelve a abrir un poquito Más la rodilla El pie Perdón Abre un poquito Más Hasta donde aguantes Si Estira rodilla Contamos Diez Segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y cierro lentamente Cierro lentamente Suavecito Suavecito Ahí Toma punta de los pies Con las Perdón Con las manos Y voy a estirar rodilla Estiro rodilla 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 Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Flexiona la rodilla Y sube despacio Arriba ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya no tiene frío? ¿Ya no tiene frío? Perfecto Bien Bien Vamos a empezar A recordar Bueno Voy a hacer Otra parte aeróbica Una parte aeróbica ¿Sí? Me vas a seguir Utilizo las manos Quiero que me sigas Por favor Quiero que me sigas ¿Vale? Me vas a seguir Te voy a indicar Con los dedos Listo ¿Qué pasa? O la de La de La de La de Empiezo con pierna derecha ¿Listo? Sí, sí Vamos a hacer Un poquito más La temperatura ¿Listo? A ver Primer elemento Apoyo El levo Cuatro veces Y sería Uno Otra vez Sencillísimo Mira Ahí está ¿Ya lo fijaste? De ahí parte todo Toda la secuencia Sin parar Va a subir un poquito más A este ¿Eh? Se llama este Juan Gabriel ¿Eh? Juan Gabriel ¿Sí? Bien Una vez más Es Todos son de ocho tiempos musicales Todos son de ocho tiempos Si tú sabes contar Del uno al ocho Ya lo hicimos ¿Sale? Va Es más Lo que ponen la música Lo contamos Mira Escúchame Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Sí o no? Contrario Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y el ocho Queda arriba Para iniciar el otro segmento ¿Sí? ¿Lo haces conmigo? Vale Cuatro Tres Dos Uno Uno Y Ahí está Fácil Y de ahí Treinta y dos ¿No? Pon la que te mira La que te mande Manda ¿Listo? Es que es en vivo Y en vivo Y a veces que luego pasa Se atraviesan los borrachos Y todo ese rollo Pero bueno Este Si quieres Más suelto Es que cuando el del medio Tiene deficientes Son igual Marjo Si Listo Contrario Mira Vámonos Lo mismo Lo mismo Está fácil Fácil Vámonos 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 Última vez Vámonos Listo Vámonos Vámonos Fácil Una vez más Una vez más Vamos allá Sí Último es Píceps Sigue Último Último Y le agrego Desplazo Regreso Cuatro veces Mira Uno Dos Principio Contrario Vámonos Voy a desplazar Ahora Cuatro en mi lugar Principio Vámonos Vámonos Allá Me quedo en mi lugar Así Perfecto Vámonos Cuatro Última vez Vámonos En mi lugar El último Dos Tres Cuatro Y abro Desplazo Y en mi lugar Cuatro tiempos Sí Ahí está Tres Cuatro Perfecto Facilísimo Fácil Bueno hasta aquí Aquí le salió Imagínate Bien Ya está Vamos a hacer ahora la secuencia Del giro que hicimos La semana Más bien Este Miércoles pasado ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Lo voy a recordar ¿Se acuerdan con su pareja? Voy a invitar a mi amiguitima No le he presentado a mi amiguitima Hola Hola Ella es Karina Hola Hernández Famosísima bailarina Aquí de la Ciudad de México Arquitecta también Buenísima onda Y también tenemos aquí a mi amigo Iñaki Iñaki también Bailarín Bailarín Pásate Bailarín de De muchos ritmos De salsa Bachata Competidor en varios eventos Del Eurozón Y buenísimo También de la UNAM También somos de la UNAM Aquí de biología ¿De dónde es? De Ciencias de la Tierra Ciencias de la Tierra Ciencias de la Tierra Entonces vamos a trabajar con ellos Ahorita voy a trabajar con Karina Y ahorita vemos los más con este niño ¿Sabe? ¿Se acuerdan que hicimos este elemento? Lo voy a repetir otra vez Y era Uno Dos Tres Cuatro Hago el Open Traslado Por abajo Y regresé a mi lugar inicial ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan o no? Va otra vez La mano ¿Recuerdan la mano dónde va? Va aquí la mano Va acá No va acá Ni acá No, va acá ¿Sí o no? Y entonces decimos Empezamos a las cuatro A las tres A las dos Ahora Uno Dos Tres Cuatro Hago el Open Traslado a ella Traslado yo Y yo con mi posición inicial aquí ¿Sí o no? ¿Sí todo bien? Va una vez más Va una vez más Cuatro Tres Dos Uno Ahorita lo que ponemos la música ¿Sí? Hago el Open Aquí Me traslado Y aquí sale ¿Sí o no? Va otra vez No pasa nada Lo voy a hacer Cuatro veces seguidas Cuatro seguidas ¿Sí o no? Cuatro Tres Dos Vámonos Uno Sale ¿Sí o no? ¿Sí o no? Reinicio Uno Dos Tres Cuatro Ahí Reinicio Uno Dos Tres Tres A por Escape ¿Tres? Tres Patro Ves Uno ¡Vámonos! ¡Pilón, pilón, pilón! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Ok! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se salió? ¿Sí salió? Levantame el dedito para saber cómo andas ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Voy a agregar uno más Voy a agregar uno más Quiero que me escuches No va a haber ningún cambio en la parte inferior No va a haber ningún cambio El cambio viene solamente de la parte superior Cuando hago el cruzamiento Observa Fíjate lo que voy a hacer Hago esto Y aquí Aquí la mano En vez de hacerla por abajo Voy a subir la mano y mira lo que va a pasar ¿Sí? Por una vez más Desde chase of place Desde la apertura Ya terminé aquí Aquí no bajo la mano La subo un poquito más Yo me traslado a su costado de ella Y la traslado a ella Y la roto ¿Sí o no? ¿Lo podemos hacer? Vamos a hacerlo desde Desde cuando cambio de lugar Desde cuando cambio de lugar nada más Aquí Una mano Una mano Ahí está Y hago esto Ahí Mi mano Va a ir arriba Y yo me voy a pasar por el medio Mira Ándale Una vez más Va una vez más No hay problema No hay prisa Lento Traslado La mano arriba Mano arriba Entro Y La giro ¿Sí o no? ¿Sí? Va una vez más Solamente es que Es bien importante esa parte Si no te la prendes No vas a poder avanzar Vamos a hacerlo otra vez Lento Ahí quedó Aquí subo la mano Y yo ingreso Saco la línea Y la paso al lado Al costado Y yo Termino mi lugar Otra vez Así va 6, 7 Elevo la mano ¿Sí o no? Excelente Una vez más Si no te sale Sonrilla Acuérdate No pasa nada Vale 3, 2, 1 Aquí Aquí Y aquí Excelente Muy bien Muy bien Va una vez más Súper lento Vamos a hacerlo 4, 3, 2, 1 La traslado Elevo Y la giro ¿Sí o no? ¿Sí? Va Voy a hacerlo Uno lento Y uno rápido Uno lento Y uno rápido Va lento 4, 3, 2 Lento Ahí está ¿Sí o no? Lo voy a hacer de espalda 5, 6, 7 Traslado Sí Va una vez más Así como estamos Va Hombre Mano Brazo Y llego Puedes ir a mi cerebro ¿Sí? Va rápido Va rápido Otra vez rápido 6, 7 ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Voy a hacerlo Con las primeras 4 cumbias Que hicimos Obsérvame Traslado Arriba ¿Y en qué? ¿Sí o no? Una vez más Vamos una vez más El hombre Tiene la mano Izquierda Como líder La izquierda Siempre la izquierda Ahorita Ahorita izquierda ¿Vale? Una vez más 6, 7 Vámonos Arriba ¿Sí? Ahorita de espalda Bien Otra vez 6, 7, 8 Va ¿Sí? Lo hacemos ya Cuatro seguidos ¿Sí o no? Cuatro seguidas Va 6, 7, 8 Uno Dos Tres Traslado Arriba Reinicio Uno Dos Tres Cuatro Traslado Arriba Una vez más Uno Dos Tres Cuatro Traslado Arriba Última vez Vámonos ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Cómo lo puedo hacer con mi accesorio? Fácil Lo tengo aquí Lo tengo aquí Y hago Uno Dos Tres Y cuatro ¿Sí? Es importante esto Para que puedas Tu mano Tener la habilidad De poder subir Sí, lo voy a repetir otra vez Aquí 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 Y aquí Aquí no pasa nada Porque no le doblas la mano a la niña ¿Sí o no? Vamos a hacerlo con música Voy a hacerlo con música Pero fíjate bien lo que voy a hacer Voy a hacer cuatro veces el que hicimos el giro Pero por abajo Y luego cuatro por arriba ¿Sí? El primero que hicimos Y luego el que hicimos ahorita ¿Vale? Con música Vale Listo 5, 6, 7, 8 Por abajo Va Por abajo Una vez más Uno Dos Tres Por abajo Faltan dos Vamos por abajo Vamos Por abajo Último por abajo Por abajo Ahora sí Por arriba Por arriba Por arriba Mano arriba ¿Qué dice? Repetimos por arriba Por arriba Vamos por arriba Por arriba 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 Último por arriba Arriba Sí o no Sí o no Sí o no Hicimos cuatro y cuatro Excelente Ahora voy a hacer uno y uno Uno y uno Uno por abajo Y uno por arriba ¿Estás de acuerdo? Levantame el dedo ¿Estás de acuerdo? Uno por abajo Y uno por arriba Con la música original De aquí de De mi amigo Valentín 5, 6, 7, 8 Sigue, sigue, sigue Por abajo Arriba Arriba Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Arriba Arriba Última vez Para abajo Por arriba Sigue, sigue, sigue Abajo 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 Vamos Por arriba Arriba Perfecto Muy bien Excelente Sí o no Sí le salió Sí le salió Levántame el dedito Para saber Si le salió o no Sí ¿Qué nos tiene Señor ¿Sí? Ok Bien Ya hicimos dos La semana que entra Vamos a hacer la tercera Y la cuarta Y así nos vamos a ir Ahorita vamos a hacer Elementos fundamentales De la salsa en línea Estilo Los Ángeles Vamos a hacer casino Ok casino Rueda de casino Ok Entonces los dejo Con Karina Con Iñaki Para que vayan viendo Los elementos De rueda de casino Excelente ¿Sale? Un aplauso Para mis amigos Ok Y continuamos Con el aplauso Hola chicos Buenos días Vamos a ver Fundamentos de la salsa Vamos a estar enfocados A la rumba cubana Vamos a ver Una secuencia Con pasitos De rumba cubana Y algunos pasos De salsa casino ¿Va? Voy a empezar Con ustedes Vamos a ver Los principios De rumba Que vienen Del afro cubano Entonces Vamos a empezar A hacer un muelleo Este muelleo Es una función De rodillas Que tiene el acento Acerfis 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 Y vamos a contarlo En cuenta Corby ¿Qué va a ser Cuenta Corby? Va a ser una cuenta Que ya saben Que nosotros Los bailarines Contamos Ocho tiempos Vamos a estar contando El 1 El 2 No lo vamos a contar El 3 Sí El 4 No lo vamos a contar El 5 Sí El 6 No Y el 7 Sí Entonces Suena complicado Pero es tan fácil Como 1 3 5 7 1 3 5 7 Muelleo 1 3 5 7 Voy a tener una sensación Como si No sé si alguna vez Hayan montado a caballo Bueno Cuando montas a caballo Sientes como El galopeo O el galope Del caballo Mueve todo tu cuerpo Entonces vamos a Evocar esta sensación Y hacemos 1 3 5 7 1 3 5 7 Necesitamos tener Todo el cuerpo Totalmente relajado ¿Sí? Esta danza La danza Profugana En su raíz Pues es de esclavos Y normalmente la practicaban Después de su larga jornada de trabajo Por lo cual Esta danza Tiene esa sensación Como si estuvieras muy cansado Y tuvieras trojera ¿Va? Entonces vamos a hacer Abrir A un lado Y regresar Abrir Y regresar Lo vamos a hacer sin muelleo Abro mi pie derecho Regreso Abro mi pie izquierdo Y regreso Hago 1 3 5 7 1 3 5 7 Ahora voy a hacer un muelleo Al lado Al centro Al lado Al centro Regreso Abajo Al centro Abajo Al centro Y 1 3 5 7 1 3 5 7 ¿Sí? ¿Van bien chicos? Ok Lo voy a hacer En las 4 direcciones ¿Vale? Dos veces por dirección Y vamos Y 1 3 5 7 1 3 5 7 Me volteo Entonces Para esta posición Vamos a dejar Que el tronco vaya ligeramente a la diagonal Una pequeña inclinación ¿Sí? Recuerden que evocamos Como esta danza de esclavos Entonces Normalmente ellos cargaban cosas Y tenían una postura no muy derecha ¿Vale? Entonces vamos Abro 1 3 5 7 1 3 5 7 Cambio de dirección Vamos a ir aquí 1 3 7 3 1 3 5 7 1 3 5 7 ¿Sí? Ok Vamos a ver los brazos un poco Del estilo de chica y del estilo del hombre Entonces como vimos en la posición Estamos un poquito flexionados Lo que vamos a hacer es cada vez que demos el paso Vamos a llevar los brazos hacia esa dirección Ok Llevamos al centro Y hacia la dirección Centro Dirección Centro Súper bien Sí Aquí De aquí es importante que se cree un vacío Un hueco Mientras va yendo hacia atrás tu estómago Con la rumba Vamos a hacer De lado De lado Y lado Eso Ve metiendo poco a poco el pie Eso Eso Ve poniendo tus brazos Hombre fuerza Mujer soltura Características de la danza Que se da en esta parte Eso Pa 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 Ok Muy bien Chica va a tener sus manitas Con los deditos estirados Y hombre Está empuñando ¿Vale? Para que vean la diferencia Una vez más Pa 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 Ok Lo estamos cantando la clave cubana ¿Para qué? La de rumba Para que sientan ese beat Vale Ok Entonces vamos a empezar a ver las diferencias Entre el paso de mujer Y el paso de hombre La principal diferencia Va a ser la cadera de la mujer En el estilo de chica ¿Vale? Entonces Para esto Vamos a hacer Movimientos de cadera Vamos a llevar la cadera hacia un lado y vamos a sentir como si nos sentáramos en ese glúteo, ¿sí? Me siento y regreso, 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 ¿sí? ¿Ok? Entonces, el siguiente movimiento que vamos a tener va a ser una contracción al mismo tiempo de mi oblicuo. No sé si ustedes alguna vez me han hecho esto, si me han hecho este movimiento, en donde baja tu hombro y como que estás pellizcando la lujita. Bueno, vamos a hacer ese movimiento al mismo tiempo que llevamos nuestra cadera. Presión, ¿sí? Y aquí aplasto y regreso, 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 aplasto y regreso. ¿Ok? Eso. Vale, sencillito, todo bien hasta ahí, manitas arriba o manitas abajo. ¡Bien! ¡Eso, súper! Ok, seguimos, vamos a progresar con esto, vamos a hacer una pequeña secuencia de guaguancó, entonces va a ser un cortejo entre pareja. Lo que vamos a hacer primero, vamos a hacer nuestra rumba, dos veces, ¿eh? Y vamos a hacer ganchos al frente, entonces vamos a cruzar el derecho, eso, vamos a cruzar el izquierdo, vamos a cruzar el derecho y vamos a cruzar el izquierdo. ¿Ven cómo las manos van cambiando de lado a lado? Vamos lento con el izquierdo. Pa, 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 pa casino, que es como si tuviéramos un hexágono con los brazos, nuestros hombros es un lado, nuestros antebrazos y nuestras manos son otros lados, ¿vale? Entonces no sé si alcanzan a ver este hexágono, ¿sí? Que es muy parecido al flamenco. La rumba está muy fusionada entre la cultura española, lo que venía del flamenco, también con todo lo que vino de África, ¿va? Entonces vamos a encontrar muchos gestos del flamenco como estos bracitos. Entonces lo que vamos a tener es uno aquí arriba y otro que está tapando, ¿vale? Porque en la rumba hay una comunicación en donde la mujer todo el tiempo se está cuidando de nombre, ¿sí? Y eso. Eso se llama vapunado. Eso es el vapunado. ¿Vale? Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Pa, 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 se va. Pa, 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 pa. Camino ahí, gancho. Pa, 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 pa. Hombre, tú vas cambiando de lado a lado tu brazo con mucha energía, tus brazos, dale esa energía para que te den balance, ¿ok? De aquí vamos al siguiente paso. Hombre va a abrir con la punta y la mujer también y vamos a hacer movimientos diferentes. Hombre va a hacer esto como si apagaras un cigarro y chica. La chica va a hacer un movimiento de cadera. Todo este baile es muy sensual, entonces la mujer va a hacer un pequeño círculo de cadera en sentido contrario a donde está el chico y va a conservar su otra mano aquí arriba. Vamos a llevar el peso ligeramente al metatanzo para liberar un poquito la rodilla y que el movimiento sea más grande. Si yo acompaño el movimiento de la cadera con la rodilla, simultáneo o muy parecido al movimiento del cigarrillo que acabas de decirme aquí, voy a tener un movimiento más grande, ¿sí? Y puedo dejar aquí estático mi brazo o también dibujar un circulito y dejar que mi pecho y mi torso se relaje para tener un movimiento más profundo. Eso. Entonces, hombre, sigues moviendo tus manos, es muy orgánico esto, mientras metes la rodilla sale, mientras sacas la rodilla metes. Entonces hazlo varias veces. De aquí podemos meter mucho, mucho estilo, pero necesito que el primero domine este. ¿Ok? Vamos con todo. Desde el inicio. Pa, 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 pa. Y en el pa vamos a hacer un pequeño toque del vacunado, ¿ok? Vacunado es súper importante que conozcan del guobancó de la rumba es una demanda hacia la mujer si una una demanda sensual de atracción de te quiero vacunar vale y la chica es el juego de la chica todo el tiempo estaba jugando con el hombre le coquetean pero pero no se ve qué raro no es que siempre pasa vamos a hacer aquí el inicio y papá 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 es muy muy de repente es el punto que sea rompa el tiempo que no se lo espere un poquito más para papá 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 obviously Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Cómo van? Más o menos, bien Bien, más, eso Bien, veo bien, eso Ok, vamos a pasar ahora a la parte de pareja Ok, aquí separaditos primero Y ahorita la juntamos Ok, entonces vamos a empezar con el básico De vaso abierta Para esto vamos a difusionar Dos movimientos que ustedes seguramente ya conocen Un movimiento es nuestro Diagonal atrás Que lo hacemos mucho en la cumbia Uno, dos, tres ¿Sí? Y el otro movimiento va a ser nuestro Nuestra base hacia adelante con el otro pie Adelante, lugar y derecha Entonces vamos a hacerlo varias veces Cada quien lo hace con el pie recto Chica lo va a hacer empezando con su pierna derecha ¿Y hombre? Aquí con la izquierda Ok, entonces vamos hacia atrás Uno, dos, tres y adelante Cinco, tres, siete Y uno, dos, tres Cinco, tres, siete Entonces vamos a flexionar ligeramente nuestras rodillas Y al igual que la rumba Que acentuamos una pequeña flexión Cuando llegábamos hacia el final O hacia los laterales Va a pasar lo mismo aquí Flexionamos un poquito Flexionamos Y flexionamos Y flexionamos Y flexionamos Y flexionamos Y flexionamos Y flexionamos E igual que la rumba La mujer va a hacer mucho énfasis En llevar su cadera de lado a lado Con estos movimientos ¿Ah? Ok, hombre vamos a hacerlos aquí Y para ya juntarlo en pareja Lo único que vamos a hacer Vamos a virar ¿Ok? De qué manera Primero hacemos el pasito de atrás Uno, dos, tres Apuntamos el tres Ya sea donde vamos a ir Y el cinco O sea, tu pierna Vas a ir adelante Y regresas al lugar Vamos de nuevo Vamos hacia atrás Uno Apuntamos a la pareja Vamos al frente Y regresamos De nuevo Uno Apuntamos pareja Frente Regresamos Uno Apuntamos a la pareja Frente Regresamos Uno Tiene una sensación como de empujarte Tienes que sentir que tu mano Como que se hunde Y luego te empuja Vamos atrás Se hunde Te empuja Igual que tu pisada Se hunde Empuja Y entonces vamos a estar haciendo un chocalas con la mano Eso Cada vez que vamos con nuestro pie adelante ¿Va? Entonces juntos Y aquí se va Y Uno Dos Tres Y chocalas Y regresas Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Base de casino Recuerden Es un poco diferente que la de salsa en línea ¿Va? Ok Vamos a continuar ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tic Tic Eso 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 Bien Vamos a hacer Vamos entonces a hacer Vacílala Vacílate Y vacilón Ok Esos son prácticamente el mismo movimiento Pero depende de quién Vacílala Es para él Vuelta para ella ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer nuestra base atrás Uno Dos Vacílala ¿Veslo primero? ¿Veslo? Cinco Seis Siete Y vamos a abrir Hacia la lateral Pisar atrás Voltear Pisar Y regresar ¿Sí? Ok Vamos de nuevo Si tú sabes algo de salsa en línea Sería como una vuelta izquierda Es el homólogo ¿Va? Vamos a hacer Voy a hacer esta vuelta En las diferentes direcciones Para que nos tengan ¿Va? Entonces Estamos haciendo el paso atrás Dos Tres Nos dan la marca en cinco Cinco Seis Lateral Piso atrás Cambio de flanco Piso Y regresa Y luego Hacia la otra vez También tú chicos Porque lo vas a hacer Tres Cinco Seis Siete Dos Dos Tres Y regresa Cinco Seis Siete Y vamos a hacerlo Ante los dos ¿Va? Siete Se va Y uno Dos Tres Marca Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cinco Seis Siete ¿Sí? Ok Va Entonces Ahora sí vamos a hacerlo En pareja Siete Se va Uno Dos Tres Vacílala Primero ella Uno Dos Vacílate Vas tu hombre Siete Y vacilón Los dos Los dos Giramos Bien Otra vez Venga otra vez Entonces primero ella Después voy yo Y luego juntos Va Es el mismo movimiento Venga Y uno Dos Vas tu primero Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Atento Vacílala Se va Seis Siete Eso Pase Cinco Seis Siete Atento Vacílate Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Eso Vamos los dos Vacilón Eso Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Bien Ok ¿Cómo les fue ahí? ¿Quién fue? ¿Quién fue el campeón de las vueltas? Eso Venga Vamos un poquito Más rápido ¿Vale? Cinco Seis Siete Base Uno Tres Cinco Siete Uno Tres Vacílala Se va Tres Cinco Seis Siete Base Tres Cinco Seis Siete Vacílate Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Vacilón Y cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Ok Entonces ahora vamos a ver unos propuestos de bracitos para la chica ¿Va? Entonces cuando él se va a finalar nos vamos a peinar y regresar ¿Si? Peinar ya saben mi manita en dirección en diagonal pasa por atrás hacia mi orejita baja por la nuca y regresa y yo la estoy colocando aquí en mi cadera ¿Si? Eso 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 Vamos primero hacia atrás y uno Dos Tres Cinco Seis Siete Vacílala con tu adorno chica eso uno tres cinco seis siete de nuevo vacílala ella ella Eso uno tres eso ahora como hombre me voy a dar mi vacila y voy a hacer una mano hacia arriba también ¿Para qué? Porque nosotros también tenemos adornos vamos a alzar la mano y vamos a rajar la palma hacia arriba y la mano izquierda ¿Vale? Y el último para el vacilo la chica va a hacer con sus dos manitas arriba pasar a esta posición de hexágono y regresar ¿Vale? Entonces tres adornos vamos a tener para esta vuelta vamos un poquito más para acá va a ser uno dos tres lento cinco seis siete vacílala tu peino chica siete uno dos tres Eso Eso Vas tu hombre vacílate tu mano izquierda hacia arriba eso Le besas y vaciló en los dos eso uno cinco ¿Ok? Hombre también acompañamos con nuestras dos manos hay que ser solidarios una vez más Vamos a agarrar nuestra mano con la chica y a chocarla ¿Ok? Uno dos tres cinco seis se va vacílala tres adorno uno tres cinco vacílate hombre tu adorno y uno tres cinco vacilón los dos adorno arriba y regresamos eso pura fiesta eso ¿Ok? ¿Cómo va? Bien, ahorita lo vamos a repetir muchas muchas veces para que nos salga muy natural ¿Va? ¿Podemos hacer con música? Sí, vamos a hacerlo una con música todo esto que hemos hecho vamos a hacerlo con música entonces ahí va Vamos a ponerle canela ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eso vamos! ¡Rumba! ¡Uno! ¡Viva! ¡Uno! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Cambio! ¡Fuera! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Viente! ¡Eso! ¡Pasa de atrás! ¡Viva! ¡Uno! ¡Choc! ¡Uno! ¡Y choc! ¡Uno! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vacílala! ¡Eya! ¡Dorno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vacílate! ¡Avorno! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vacílalo! ¡Nos dos! ¡Eso! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Se va! ¡Venga! ¡Gancho! ¡Vento! ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Uno! ¡Tres! ¡Valguna! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dio! ¡Dio! ¡Más! ¡Eso! ¡Vacílala! ¡Venga! ¡Adorme chicas! ¡Venga! ¡Tú hombre! ¡Vacílate! ¡Eso! ¡Los dos! ¡Más y dos! ¡Agua! ¡Venga aquí! ¡Me llevo! ¡Me llevo! ¡Me llevo! ¡Se va! ¡Agua! ¡Rebota! ¡Rebota! ¡Se va! ¡Arrancho! ¡U! ¡A! ¡De B! ¡Pues da! ¡Encima! ¡Venga! ¡Una! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vacílala! ¡Ahí! ¡Adorno! ¡Eso! ¡Más tu hombre! ¡Vacílate! ¡Sí! ¡Agua! ¡Los dos! ¡Vacílón! ¡Agua! ¡Muy bien! ¡Vacílala! ¡Vacílala! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Muy bien! ¡Adorno! ¡Cambio! ¡Vacílala! ¡Vacílala! ¡Venga! así ahora vacílate hombre vacilón dos dos agua rico venga muelleo una vez más se va venga cambia y cambia dos tres cinco seis siete uno tres cinco venga agua vacílate 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 venga eso venga los dos vacílate agua bien aquí muelleo eso que tal como les fue espero que les haya gustado esa partecita esta secuencia para que vean todo el mundo de baile que hay vale y le agradecemos aquí a Puerto Nam al frontón cerrado a Robert que fue nuestro maestro en el frontón y que nos inspiró a seguir haciendo esto hacer un hábito de vida algo muy saludable y que nos llena de bienestar todo un coach hola que tal pues gracias gracias a Añegli por venir gracias Karina les comentaba que vamos a tener la secuencia más más larga esto es una parte de la danza la danza es infinidad de modalidades una de ellas es la rumba vamos a traer más gente que nos apoye les decía yo la vez pasada que va a venir la campeona la campeona de breaking que es mexicana que es mexicana viene yo creo que en estos días la semana que entra viene la mera mera y viene también con otros compañeros y también contemporáneo y ballet entonces vamos a probar varias varias modalidades viene la maestra Alma también a darnos una clase padrísima de que este de árabe y de reggaetones lo de ella es el terreo extremo y le encanta la maestra y que bueno que está con nosotros esperemos que esto les agrade y que les ayude a su estancia ahí en su casa para que no se aburran para que se diviertan para que saquen todo el estrés que tenemos ahí muy bien ténganse paciencia por favor ténganse paciencia poco a poco lo van a lograr más de que repetir 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 si les gusta escríbanos por favor para ver en que estamos mal escríbanos para ver en que podemos mejorar como les parecen los ponentes están bien están mal no lo hacen bien esto nos ayudará nos ayuda muchísimo a mejorar ¿sale? y les agradecemos mucho al campo de león que está aquí presente a todos los demás que nos están viendo a nivel mundial a mis amigas de Bélgica de Francia de España de Catepec también de ahí de esa zona tan vasta de grandes bailarines ¿sí? pues gracias gracias el de Carina gracias nos vemos la última vez esperemos que vengamos más ¿sí? vamos a a retirarnos y agradecerles muchísimo su participación gracias muy amables gracias chao chao salzeros ¿sí? ¿sí? gracias